Nosotros no esperábamos esa calificación que pusieron, digamos, se trató de una especie de abandono de personas y en concurso real con los abusos de autoridad, tanto contra Chirino y contra Chayle y contra Mesa y la pena que se puso a seis de estas personas, la pena mínima sería el homicidio de ocho años. Digo esto porque en realidad en la calificación nosotros lo que advertimos es que no se trató el homicidio de Matías Chirino y para nosotros nuestra postura, nuestra hipótesis es que acá hubo un homicidio simple con dolo eventual. El tribunal así lo consideró, respeto, nosotros vamos a tener que leer la sentencia que ya se fijó el día de la lectura de los fundamentos pero estoy convencido que nosotros vamos a hacer recurso a casación porque nuestra hipótesis del hecho es que acá hubo un homicidio simple. Hay tres absueltos, doctor. Ustedes, como han investigado el caso, ¿consideran que realmente está bien esta absolución? Y bueno, respecto a esos tres, nosotros vamos a valorar sobre todo los dos que venían como partícipes secundarios, por eso se le pidió menos pena, pero sí nos sorprende mucho el tema de Bautista. Bautista era la persona que manda un audio y hace referencia a la situación en la que se encontraban estas personas. Como yo lo dije, esto fue una ruleta rusa, le tocó a Chirino y por suerte pudimos contar con los testimonios de estas dos personas que por suerte con el testimonio de estas dos personas pudimos reconstruir lo que pasó esa noche porque si no ni siquiera íbamos a tener esa posibilidad. Doctor, ¿con esto se cierra la investigación o hay posibilidades de continuar investigando? Porque se hablaba también de otra persona que podría estar implicada en el caso. Sí, eso lo pidió una defensa. De todas maneras, nosotros no lo advertimos a eso, que haya un delito por parte de un jefe. Lo que se le acusó ahí era que ese jefe había ordenado que se forme el grupo de WhatsApp, lo que no sabemos con qué intenciones. De hecho, ese jefe no estuvo esa noche en la cena. Es decir, yo puedo decirle a los chicos de la fiscalía que armen un grupo de WhatsApp para hacer un evento. Después veremos, ¿no? Pero en principio nosotros no advertimos ninguna si no lo hubiésemos pedido nosotros. De hecho, es más, yo destaco del ejército argentino que por lo menos no advertimos nosotros que hayan querido encubrir esta maniobra. De hecho, acá se investigó, se fue profundamente a fondo y la familia Chirino siempre estuvo incluso contenida con el propio ejército. Incluso Chay Leymes, o sea, hubo un acompañamiento y nosotros destacamos tanto del ministro de Defensa anterior como de este ministro de Defensa actual que nos ha brindado todo su apoyo y ya vuelvo a repetirte. No advertimos una cadena de mando que haya... Acá se rompió justamente la cadena de mando. Estas personas cuando ingresaron al ejército ni siquiera se registraron en el ingreso. Aparentemente estaba prohibida este tipo de actividades, pero ninguno de los jefes de ese momento estuvieron participando. Así que no hay ninguna responsabilidad, por lo menos por ahora para nosotros.